Hola, bienvenidos a mi canal, soy Master of Nanto Y os traigo esta vez a Sona Myth ¿Qué pasa con Sona Myth? Pues que Sona Myth es un troleo Porque Sona es un support Ha tocado una partida en que han cogido 3 junglas, no se han puesto de acuerdo y ninguno tiene smith Así que vamos a ver como solucionamos esto Como todos estaban así en plan troleo, pues he dicho yo, pues me cojo Sona Myth ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tiene Sona? Pues Sona tiene curar, tiene la Q, que es un ataque que da teledirigido prácticamente Y tienes rapidez Son 3 habilidades, que son todas de support Pues cuando vas a Sona Myth Y... Sabes que no puedes matar, porque no puedes matar Lo que tienes que hacer es Ir a tanque Una build de tanque Porque tú tienes que llegar al late Para conseguir Ayudar en todo lo posible a tu equipo Y por eso empezamos Con el objeto Del hechicero El filo del De la hechicera Porque en vez de ir a farmear minions Lo que vamos a hacer Es intentar pokear al enemigo Ganar dinero cuando lo pokeamos con la Q Y si hay algún minion que podamos Las hittear, pues vale Pues se intenta Pero básicamente vamos a ir a pokear al enemigo Y ganar dinero de esa manera Esa manera de que iba a ganar dinero Sona Empezamos con la daga del hechicero Que nos va a dar un poquito de sustain Y nos va a dar el dinero Y lo que tenemos que dedicar Simplemente es Pokeo Irnos Pokeo Irnos Y curación Lo más imprescindible es que nos perseguimos La curación La Q de inicio Para poder pokear ya Y luego ya siempre que podamos Curación, curación y curación Porque eso no es muy floja Y con eso no es muy floja Y no queremos que nos partan la cara muy rápido Nos vamos a ir todo el rato a curación En este caso Teleport Con mochizo de invocador Y otra curación Para que los enemigos se lleven sorpresa Porque te curas a ti Dos veces en un ancho de tiempo Y a los 4 o 5 segundos Otra curación extra de tu habilidad Y entonces podrás aguantar en línea Bastante tiempo El teleport Como al principio te bebes el maná Pues cuando se te gaste el maná Y las potis Vuelves a base Te recargas entero Te acabas de determinar La El objeto de la laga del hechicero El segundo nivel Para tener un poquito más de dinero Y un poquito más de sustain Y puedes volver a alinear Eso es lo que va a ayudar a Sona A que aguanten el mid Porque no vamos a ir a matar Vamos a ir a ayudar al equipo A curar al equipo A hacer que el equipo corra más A hacer que nuestro equipo Viole a todo el enemigo Gracias a que nosotros Los vamos a estar curando Si aparece algún tipo de enemigo Lo que tenéis que hacer Es huir Tirar El ulti Tirar Curar Tirar velocidad Y correr Porque no vais a matar Vais a llegar al late A ayudar al equipo Bueno Tenemos al jungla enemigo Que lo tenemos Por esta parte de la pantalla A ver Lo tenía localizado Lo que en ese momento Lástima que me pilla la cárcel Pero yo que hago Tiro mi ulti Tiro curar Tiro velocidad Y me salvo Me salvo y me vuelvo a base Es que es la única manera Porque en el momento que me digas De pilla con el stun Sabes que te van a caer las hostias Pues tenía que curar Tiré todo el curar Curar de invocador Curar de habilidad Velocidad Mi ulti Para que no me vuelvan a coger Los silencios Y otra vez Bueno los pongo a bailar Porque suena lo que hace Es que bailen Y me vuelvo a base Y otra vez Con el tanque entero A desgastar al vehicar Poco a poco Que se vaya por aburrimiento A su casa Aquí vemos que El Lee Sin ha entrado A ayudar al equipo Y tenemos Tirando el ulti Lee Sin le pega la patada A la DC Lo envía para atrás Muy bien Buena jugada Porque lo ha echado para atrás Y ahora os lo podéis violar Tranquilamente Y van a intentar Ay muy bien Pillado el 3 Van a intentar Pillar al 3 enemigo Que se confía demasiado Y flashea demasiado tarde ¿Qué pasa? Tan tarde no Porque Lee Sin te mata Lee Sin sabe volar Ha preferido ya suicidarse Antes de que se haga la Camille Porque no podemos permitir Que la Camille se fide Que ahora está muy fuerte Y aquí en el mid Seguimos pues con nuestro desgaste Mirad que yo me voy a ir regenerando Él gasta maná Veigar gasta maná Yo me voy a ir regenerando Yo voy a ir chino chano No voy a ir a matarle Él se va a ir desgastando Poco a poco Le voy a ir quitando fuerza Poco a poco Y le voy a ir quitando maná ¿Qué es lo que tiene que hacer Una zona? Desgastar Porque como no va No va support Voy a troleo Pues que hago Desgaste Desgaste Lo he dejado con un golpe Lo obligo a que se vaya a su casa Se va a ir a su casa Se está haciendo un teleport Se va a su casa Yo tengo el tanque entero Y le he echado fuera de línea Como ya consigo dinero Con el pokeo de la Q Y de la daga de hechicero Bueno Ya colmillo de escarcha Pues ahora solo que intento Desgastear si puedo Y ya está Sin preocupaciones Cuando llegue a Veigar Le volvemos a hacer otra vez El mismo truco Esta es una estrategia Que se puede utilizar Contra Magos de Ley Que el Learly lo tiene en flojo Porque el Learly de Sona Es flojo también Entonces Contra enemigos Que tienen un Learly muy fuerte No se recomienda este troleo Porque te pueden caer Dos hostias bien dadas Y mandarte a tu casa Vamos En cero coma Bueno Como veo Que tenemos tiempo Nos vamos a marcar Un roaming Con Sona Me han visto Pero me da igual Es que nos hemos pillado Con el ulti Adiós ADC Que es lo que nos interesaba Y ahora el pobre 3 Va a cobrar O sea Que ha sido una buena cazada De Master of Nanto Consum Ha sido una buena Jugada Bueno Y como es lógico La torre va a caer Pim pam Pim pam Bocadillo de atún Ah no Es pim pum Pim pam pum Bocadillo de atún Y me voy a casa Van a venir a gankearme Me han visto ahí Han dicho Presa fácil Hay que correr Tira velocidad Me intenta ralentizar Pero nada Yo tiro curar Tiro el otro curar Corre Sona Corre Corre Sona Te salvas Es curar Curar Y curar Mirad Esto es interesante El te mete a la cárcel Y lo único que tienes que tirarte Es tu protección Y aunque el rayo me hubiera dado Me hubiera quitado muy poco Porque tenía escudo Y curación Porque la curación de Sona Te da un escudo extra Venga venga Quita eso de encima Que me hace falta Que tenemos un jungla Que va sin smith Es que Tócate los cojones Como se te ocurre ir sin smith Vaya partida Yo lo que tengo que estar aquí Para apoyar el equipo Ahí el 3 El solo se ha encerrado Muy mal El mapa ya lo estoy viendo Se ha encerrado el solo Va a empezar por el Me ha hecho muy mal Yo intento curarle Pero si te sacudo en 3 Y te tiran los ultis Poco hay que hacer Ni sin Más inteligente Se tira el escudo Yo voy a apoyarle Lanzo curar Así le doy un escudo extra Y entonces se puede dedicar A matar a los que tienen Bocao Tanque Ahora le doy velocidad Para ver si enganchar al enemigo Mala suerte Por el stun del Veigar Pero no pasa nada Vamos a seguir apoyando Al Lee Sin Porque este Lee Sin Sabe jugar Y sabe lanzarse Vamos a ver Si le podemos dar energía Y velocidad Velocidad Muy bien Muy bien Bien lanzado Eso es un buen Lee Sin Lanza Muy bien Subo de nivel Pero me han matado Me han matado Pero aquí se ha formado Un follón Que menos mal Que estos dos junglas Pegan Menos mal Menos mal que te pegan Se han llevado uno Y todavía Lee Sin Todavía Se va a llevar a otro El Lee Sin este Mira, mira Mira los Lee Sin Joder, tío Lee Sin, tío Muy bien, eh Que tengo que fichar Este Lee Sin Bien hecho Porque estás llevando Para la trampa Y mirad quién viene Soy yo Culminando la jugada Ahí está Troleada Con Sonamid Vamos a ver Que todavía este Va a recibir las hostias Por los otros Venga Vas a cobrar Por meterte contra tres Es que aunque seas tan Que no tienes que meter Contra tres a la vez Never Nunca Estás muerto Y mira los Conson Que está curando A los que más pegan No les vas a hacer nada Venga Que todavía enganchamos A este tonto por venir Ven aquí Que te vamos a dar Mira Aunque me pegue la torre Yo me curo Es que me curo Y no me ha hecho nada No ha pasado nada Me vuelvo a curar Me tiro el escudo Y la torre ya no me hace nada Cuando llegas a cierto nivel Después de haberte comprado Ahora os voy a enseñar Como te llama este objeto Después de haberte comprado Los jugadores vigilantes Que es lo mejor Para un soporte en verdad Para poder guardear la jungla Y todo Después os compráis El incienso ardiente Porque os va a dar Velocidad Y os va a dar Extra de curación Objeto indispensable Para sol Venga Y si Eso le va a pasar Por interromper la torre Con un incien al lado Estás muerta Y lo sabes Aquí vemos como Timin Va a poner setas por aquí Para defender el mid Ha venido Al rescate Es Timin El terrible Timin Timin El que se pone invisible Cuidado que te joroba Nada Mi misión Curar Curar Velocidad Curar Mi equipo A pegar hostias Yo os curo Os doy velocidad Vosotros seguid pegando hostias Uno menos Velocidad Más velocidad Venga va Que el leasing está por ahí arriba Venga Ala Ala A esto lo enganchamos Esto nos lo vamos a pasar Por la piedad Rápido Bukake Yo curo Yo curo Mirad como mi equipo Apenas recibe daño Yo sigo curando Sigo curando Mi equipo reparte hostias Yo curo Y tienen todos el tanque lleno ¿Por qué pasa esto? Porque el área que tengo yo de curación Aunque cure un personaje Todos los que toquen ese área Reciben un escudo Así que van a dar Todas las hostias que quieran Y más Así que mirad como están cobrando Cosa mala ¿Qué ha pasado aquí? Es que se han muerto casi todos Y todavía va a cobrar esta No, no va a cobrar No va a cobrar Porque está corriendo Y le viene a ayudar el 3 Que si no Si no cobra Vamos a fundir a alguien Bueno, este Ha fallado Ha fallado el stun Ha fallado la cárcel Pues aquí te enganchamos Con el ulti, chaval Corremos Paliza en la cara Te la has merecido Eso por ser mi rival Y aquí yo Pues nada, cae la torre Ahí está el Tibín rompiendo la torre Muy bien Si yo me curo, Veigar Da igual Que me lances la cárcel Yo me curo y te pokeo Mirad como se va el tío Que recibe hostias Y yo estoy entero Solo tengo que curar Y lanzarme escudo Me regenero Dale un Lailo Vamos En defensa de los pobres Ya me están siguiendo ¿Qué pasa? ¿Que los he dado de comer o qué? Ayuda para todos Uy El ultimo al tirado Lástima Ya no puedo solabarse Tío Vamos a la velocidad del Tibín Para que corra Porque lo mejor que puedes hacer Es que si te sigo una Camille Que corras todo lo que puedas Ahora mismo en este parche Fuerte Hay que correr 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 Hay que pirarse Hay que esconderse Este todavía va a cobrar Este va a cobrar Venga Velocidad para que el Tibín No se le escape Venga Venga Ahí está Te ciego Te meto un rayo La cárcel me da igual Porque yo tiro Ahora me tiro a curar otra vez No pasa nada Si tengo que curar Si tengo que curar Ahora el Tibín te va a matar Por lista Y yo curo Yo curo Tengo que curarme a mi Y tengo que curar al otro Y nos hemos hecho la de C Por listo Ahí se ha drogado Se ha drogado el 3 El 3 se ha drogado Vamos a ver si nos podemos ayudar 3 que te mueres Ven aquí que te cure Ven aquí Que te curo Te lo paro Para que no te mate Y ahora Y te vuelvo a curar Te salvas Porque estaba yo aquí Porque si no te partían la cara Vamos a ayudar al equipo Venga Curar Estos no se salvan Yo curo Q Curar Q Curar Q Y con eso vais a ayudar al equipo Un montón Porque no los van a poder matar Y vosotros les vais a violar Si, si Da igual Veigar Si es que les vamos a enganchar igual No pasa nada Yo sigo curando Va a estar el equipo Al completo de energía Cuando te pillemos Bueno, venga Yo ayudo al Lee Sin Que es el más rápido de todos Venga con el Lee Sin Corre Lee Sin No, pues para abajo Para abajo que piden ayuda Nos están señalando Vamos a ver si enganchamos a estos tontacos Venga, chaval Venga Que tú ya has cobrado Curar Velocidad Ya no corres más Venga, va Si, si Flaséate A correr nosotros Volvemos a correr No pasa nada El Lee Sin ha saltado Le ha partido la cara Y eso que nos han tirado la cárcel Muy bien Pero el Lee Sin Este Lee Sin ha jugado bien Aquí todavía Aquí todavía me cargo a uno Toma Por intentar lanzarme la cárcel Nada Pues velocidad y curar Y vearme si queréis No vais a poder Me tiro la medalla Porque hoy sobrao Me da igual Si me voy a curar Creo que es que viene mi amigo chinsao Habéis muerto dos Por intentar pulirme Nada, velocidad para el compañero Y curar para el compañero Da igual No pasa nada Seguir curando Seguir curando Seguir curando Aunque no te tenga nivel 16 Yo le curo a mi chinsao Que con un nivel 13 Se hace a una camilla Nivel 16 Ni que esté rota Yo le curo Y le partimos la cara Cara partida Uh Me cago en tu madre No has dejado robar al varón Será cabrón ¿A qué cobras? Este va a recibir por todos Por llevarte el dragón Vas a goda Por visto Hay que te lo llevas caliente Vamos a ver Cómo está esto Esto está complicado No pasa nada Si te he visto el gancho Hombre ¿Qué te piensas? No te he visto Ven aquí al baiteo Ahí está el baiteo Si es que no sabía Baiteo bueno Ulti Para que la camilla no lance su ulti Y nos ataque Y nos violamos al 3 Y le vamos a partir la cara A la camilla todavía Como nos escape corriendo No pasa nada Velocidad Tiene que correr Ahora hay velocidad Velocidad Y aquí la Ahí le hemos anulado el ulti A la Visford Y muerta Ahí está el timín Marando ¿Y yo qué hago? Pues recuperar el equipo Lo recupero Y mi equipo puede seguir Dando batalla Y dando desgaste Yo tengo que ir Al que me coma el stun Tengo que ir A curarles Venga Me da igual Vamos a romper esta torre ¿Por qué? Porque me curo a mí Me curo al compañero Y compañero de las hostias por mí Mirad Como no me acaba haciendo nada la torre No me he quitado ni un corto de tanque Y vuelvo a tirar a curar Y ya tengo el tanque entero Prácticamente ¿Sabéis por qué se ve tan bien la cámara? Hoy Porque mi hermano me ha regalado Un foco Un foco USB De LEDs Y ahora se ve La webcam Se ve de puta madre Gracias barbitas Merci Con las dos manos Muchas gracias barbitas Y feliz navidad Vamos allá al desgaste Vamos allá al desgaste Que hay que hacer es curar 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 al Lissin Hay que curar al Lissin Uy que son tres Esto está complicado Uy que son cinco Vamos a tener que correr Corre Lissin Ahora es curar y velocidad 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 Venga que nos ayude nuestro tres Ahí me han tirado el ulti Vale Venga Curar y velocidad Curar y velocidad Y por desgaste Vamos a ganar Curar y velocidad Ahí Venga que partimos la cara a uno Uno con la cara a partida Dos con la cara a partida Tres con la cara a partida Una triple del Tibín Y yo solo tenía que curarles Y mirad Tenemos todos el tanque lleno Minus tres Pero que ya voy camino de curarle Ya está Esto es fácil Es pan comido Y vamos corriendo Que se está formando el follón Y tenemos que salvar al equipo Vamos a intentar salvarlo Y vamos tarde Entonces No salvamos un pimienta Pues le damos a correr Corre, corre, corre Vamos a salvarnos Yo os curo Y vosotros des tu raíz Ahí está Curación Y todavía va a cobrar Va a cobrar por vida por castañas Vienes a por castañas Pues recibes castañas Cómo me jode el escape de la camina Cómo me jode el escape de la camina Hija de su madre Cómo se escapa la tía Nada Le partimos la cara a su amigo Pero eso digo yo Es que corre con los ganchitos Que salta a los muros Es una barbaridad Eso se lo tienen que nerfear ya Nerfeo, Rito Please Venga que pillamos a este tío Este va a cobrar Porque es por lo que no han cobrado los demás A este vamos a partir la cara Venga va Entre todos Pim pam pum pim pam Ala Bukake Vamos a partir caras Vamos a partir caras Vamos a partir caras Que esto es lo que Oh Una camina salvaje apareció Pues nada Venga Ala Una curación Y el timo solo le da dos topas Tenemos el tonquillero No se ha hecho nada Si es que nos lo suda Le hemos fundido la cara Nos da igual Que intenten hacerse varón O cualquier polla Que nos señaléis Estamos rotos Solo hay que curar Solo hay que curar Y que Timin mate Ay Ah Pues me lo he llevado yo Tío Me lo he llevado yo Vamos a romper torres Vamos a romper torres Que estos tíos van despabilados Vamos a romper torres Nada Curar Que no maten al Lissip Por favor Bueno Lo han matado Pero Yo sigo curando Porque todavía El Sinzao parte caras Sinzao tiene un buen Dice Aparte caras Y rompe torres Que no veas El ulti para la DC Le partimos la cara Nos da igual que resucite Se la vamos a volver a partir Y rompemos el nexo Así que si os ha gustado Suscribíos a mi canal Le dais un like Y feliz Navidad Hasta otra Y muchas gracias